Yo he mantenido una buena relación con Íñigo Rejón, estábamos sentados uno al lado de los escaños y evidentemente yo rotundamente, de una manera absolutamente rotunda, no conocía ningún tipo de este comportamiento en su vida privada. Nuestra relación era básicamente política, una relación cordial, pero rotundamente no, no conocía ningún tipo de comportamiento ni de actitudes machistas con mujeres. Respecto de nuestra relación con su mar, ¿cómo va a ser? Nuestra relación con su mar se basa en unos acuerdos, en la medida en que esos acuerdos se respeten y son acuerdos que evidentemente van en la línea de mejorar la vida de los valencianos, en la vida de las inversiones en los presupuestos, en la medida en que estos acuerdos se cumplen, nosotros cumpliremos con nuestra parte de los acuerdos y esa es nuestra relación con su mar. La persona causante de este daño ha sido apartada de una manera fulminante. Ahora tendrán que ver dentro de su partido qué es lo que pudo haber fallado, pero insisto, yo creo que cada formación política ha de ver en qué falló. En nuestro caso, insisto, en el que nosotros vamos a implementar esto y es una cosa que ya tenemos implementada en nuestras juventudes. Yo no tenía ningún conocimiento de ningún rostro ni de ningún caso de actitudes masculinas envers las mujeres. Yo no lo tenía. Si la hubiera tenido, evidentemente, hubiera actuado de una otra manera. Pero yo, en ese sentido, la mala relación va a ser estrictamente política. Si eso fuera cierto, es evidente que alguien habría de haber pres medidas y alguien habría de haber comunicado a la resta del grupo. Si alguien no ha pres las medidas, es su responsabilidad. Si alguien no ha preso, no ha preso, no ha preso.